Ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tienes un besito, hombre, aquí Usted flota como Nara Saki Traten los motores de Kawa Saki En la discota Jenny llevaron los Ananaki No le paje, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Aquí yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Conta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Aquí yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Conta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am close Báilame como si fuera el último Pero I'm a boss bitch, who are you gonna leave me for You folks got no class, you bitches is toast I'm a fucking kiss I'm a bitch and I work like I'm pro Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que el nene no trabaje Aquí yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipo Báilame como si fuera el último Báilame como si fuera el último Yo me sé lo que yo me gustaría H kysame el último Ylorame como si fuera el último Ylorame como si fuera el último Gracias.